¡Vamos a acomodarnos! ¡Somos libres en él! ¡Pónganse de pie! ¡Vamos a alabar al Señor! ¡Sí, Señor! ¡Tú nos has dado libertad! ¡No dejes que nadie se quede sentado! ¡Levántelos si estás sentado! ¡Dile, párate! ¡Vamos a alabar! ¡Me has dado libertad! ¡Salí de mi prisión! ¡Tu gran poder en mi rompión! ¡Las cadenas de mi grado ofensión! ¡Me has dado salvación! ¡Cautivo ya no soy! ¡No vivo más sin condenación! ¡He sido libre! ¡Por tu gran amor! ¡Libertad! ¡Sube asado! ¡Libertad! ¡De mi cadena! ¡Libertad! ¡Soy el clavo! ¡Soy tan libre vuelo! ¡Vamos a volar! ¡Libertad! ¡Sube asado! ¡Libertad! ¡De mi cadena! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Soy el clavo! ¡Soy tan libre vuelo! ¡Casi volar! ¡Sí, Señor! ¡Tú has roto, Señor! ¡Las cadenas de nuestra opresión! ¡Y nos declaramos libres! ¡Bien! ¡Libertad! Salí de mi prisión! ¡Tu gran poder en mi rompión! ¡Las cadenas de mi grado ofensión! ¡Me has dado salvación! ¡Cautivo ya no soy! ¡No vivo más sin condenación! Te pido libre por tu gran amor Libertad, yo por siempre asado Libertad, de mi cadera Libertad, yo soy el clavo Y yo soy el clavo, y yo soy el clavo Libertad, yo por siempre asado Libertad, de mi cadera Libertad, yo soy el clavo Y yo soy el clavo, y yo soy el clavo Y yo soy el clavo Libertad, yo soy el clavo Somos libres en Jesús Niños, jóvenes, adultos, viejos Somos libres en Jesús Vamos a cantar delante de nuestro Señor Porque Él merece la gloria Vamos a decir que somos libres en Jesús Somos libres por su cruz Y hemos visto en la luz ¿Están listos? Libre soy en Jesús Libre soy por su cruz He visto en la luz ¿Por qué no vienes tú? Libre soy en Jesús Libre soy por su cruz He visto en la luz ¿Por qué no vienes tú? Libertad, yo soy el clavo Libertad, yo soy el clavo ¡ długo cartelano! Libertad, yo soy el clavo Me encuentro en nuestro don ¡Tayla hoy! Pero ellas toman esta luz Libertad, yo soy el clavo Libertad, yo soy el clavo Soy el clavo Me encuentro en elgeben ¡Tayla hoy! ¡B pony missed! Justo irte a la luz ¡Liberto! Gracias.